Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro video en box, video review con mucha información técnica de este mundo, como nos gusta a todos. Y esta vez lo hacemos de la mano de la empresa Thermalright, esta empresa alemana conocida mundialmente por su fabuloso diseño de air coolers o disipadores de aire, como más les guste llamarlo. También esta empresa es conocida desde hace mucho tiempo por sus productos, por ejemplo, el Thermalright Ultra Extreme que usamos, 120, que usamos hace muchos años allá en Extreme Systems para hacer overclock y bajar las temperaturas como más podíamos, haciendo lapping y montones de cosas más. Otra particularidad de esta empresa, aparte de su diseño y todos, es el nombramiento de sus productos. A veces realmente choca la forma en que nombra los productos. Por ejemplo, hay uno que se llama Le Grand Macho. No pega mucho realmente con lo que es la parte hispana. Está como mal nombrado. Yo ya me he comunicado con ellos, he hablado muchísimo este tema, pero bueno, no sé quién está detrás del nombramiento, pero a veces, y dependiendo del país, hasta puede ser un poco ofensivo. En este caso, tenemos el Thermalright Aro M14G, que como ustedes ven aquí en esta etiqueta, dice Only for Ryzen and Ryzen 2000. O sea, solo para Ryzen y Ryzen 2000 no es para otro procesador más que AMD. La presentación de la caja es grande, pesada y obviamente muy bonita, como es el estilo de esta empresa. Vamos a ver esta parte, donde están las especificaciones más importantes del producto, del Aro M14G. Obviamente siempre especificando que es solo para AMD Ryzen. Tenemos un peso de 880 gramos, a pesar de que se siente bastante más que eso. El fan de 300 a 1300 RPM, con PWM 4 pin, es el conector 15 a 21 decibelios. El socket, como les decía, Ryzen y Ryzen 2000. Supongo que, por lo que veo, es un fan de 14x14, redondo, no especifica acá. Hay muy poquito, en realidad es esto las especificaciones. Y aquí abajo tenemos estas etiquetas que nos dicen que es de bajo ruido, que es PWM, PWM, Pulse Wave Modulation, es el fan. Trae una pasta térmica, un compuesto térmico de última generación, fácil de montar y tiene 6 heatpipes de 6 milímetros cada uno. Como se ve aquí, ustedes pueden pensar que son 12, pero en realidad son 6, pasan por la base y vuelven hacia arriba. Bueno, muy bien, estas son todas las especificaciones. Aquí afuera de la caja, el producto del otro lado luce exactamente igual. Aquí, de este lado, tenemos aro Ryzen M14G. Y veamos, bueno, abajo no tenemos nada, pero podemos tomar idea de las dimensiones de este producto por lo que ustedes están viendo en cámara en este momento. Así que vamos a proceder con el Unbox. Bueno, espero que esta MalWrite no se ofenda con lo que dije, pero la realidad es que sí, los nombres son un poco extraños a veces y chocan un poco. Bueno, van a seguir haciendo culerse alta calidad, igual, diga lo que diga. Bueno, sigamos con el Unbox. Como les dije, también sus cajas son muy protegidas. Aquí tenemos un manual, a ver, introductorio. Sí, es el Aro M14 Installation Manual. Vieron que hay una diferencia enorme en las compañías. Hay algunas que nos dan unos manuales asombrosos, tipo libritos. Otras, una especie de fotocopia, como en este caso. Con los pasos sencillos a seguir. No es que sea tan complicado, pero hay gente que realmente necesita más que esto. Necesita un poco más de guía. Yo sé que sí, que se pueden bajar de internet y todo, pero bueno, está bueno recibir el producto y tener muy buenos dibujos e información en todos los idiomas. Bueno, esto es lo que tenemos como manual por ahora. Vamos a ponerlo de este lado aquí. Esta espuma protegiendo al fan, como imaginaba. Miren qué bonito que es. Y pesa. Sensacional. Las aspas son tres, son siete aspas totalmente gruesas, muy gruesas, esculpidas como las alas, las frontales de un avión. Yo hacía aeromodelismo y la verdad parecen el frente de la parte de las alas. Realmente son impresionantes. Se ve muy sólido. Miren el detalle para que no esté suelto. Está con una cinta de enmascarar sujeto al fan el cable flexado. Vamos a quitar esto de aquí. Muy bien. Tenemos un cable, como decía, PWM de cuatro pines, Molex, también con su adaptador A3, por si no usan PWM. Ustedes saben que lo mejor es usar la regulación de voltaje PWM, que es paso a paso, es Pulse Wave Modulation, así se llama. Vamos a ver un poco más el fan. Sólido totalmente, un plástico muy duro. Y aquí tiene, bueno, es un holograma, algo muy especial. Se los voy a enfocar directo a mano. Es el logo de Talmalwright. ¿Lo ven? Cómo se forma ahí. Impresionante. Realmente muy bueno. Bueno, este es el fan. EBR Bearing. Ese es el rodamiento. Vamos a ponerlo sobre la espuma. Que no se me hace ese enfoque. Ok, bien. Vamos a ir quitando. Wow, se ve gigantesco. Bueno, en varios videos me han dicho que a veces molesta un poco el enfoque y desenfoque. Pero realmente, a pesar de utilizar autofocus, utilizo foco manual. Lo voy conmutando porque es muy difícil que la cámara capte exactamente lo que quiero cuando estoy haciendo el unbox desde arriba. Así que, por favor, no se quejen tanto. Que en realidad es lo mejor que se puede. Lo que queda mucho mejor hacer el unbox desde arriba en vez de hacerlo de costado. Que hay detalles que se pierden. Aún con las cámaras profesionales más caras, el foco es muy difícil de lograr manualmente cuando quiero enfocar ciertas cosas. Les digo porque tengo una Sony profesional y realmente no hace lo que yo quiero para lo que quiero. Entonces, es todo un tema. Bueno, sepan entender y les agradezco que entiendan realmente. Bueno, vamos a sacar esta belleza de aquí. Se ve gigantesco realmente. Y es una pena lo que está pasando. Ya vi que viene un poquito dañado de este lado. Se ha corrido. ¿Ven? A pesar de todas las protecciones que puedan poner, siempre hay un tema como este. Que podemos simplemente tratar de mejorarlo un poco apretando ahí. Y de este lado un poquito más. Ahí va. Y de este lado también. No me gusta mostrar las cosas realmente así, pero son cosas que suceden. Como ven, ahí quedó mejor. No quedó exactamente igual que el otro lado, pero bueno, quedó bien. Miren, vamos a quitar aquí. Ya ven que tiene compuesto térmico. Miren qué thermal pad que tiene puesto. Aquí están los heat pipes que hacen todo el trabajo de recorrido, como les digo. 3 y 6 de 6 milímetros. También otra vez aquí aparece el programa de Thermal Ride. Y obviamente lo que tiene es... Miren. ¿Ven qué bonito que se ve? Pero vamos a hacer una cosa. Se los muestro así una sola vez. Ahí va. Vamos a enfocar los heat pipes, que son impresionantes. Y vamos a quitar, porque aquí abajo de todo esto, tiene que estar el boom boom. Así que vamos a sacar esto parte por parte. Miren cómo se desarma. Toquemos. Ven lo que les digo. Ahí me paso. Yo me paso a manual. Entonces pierdo el foco. Pero no de lo que estoy diciendo. Ah, y allá abajo está todo lo que necesito. Aquí abajo de todo está el accesorio sub-bundu y la caja vacía. Y ahora sí tenemos el assembly package, como dice aquí. Silica gel, como siempre, para la humedad. Y nuestro gigantesco Thermal Ride Aro 14 M. Thermal Ride Aro, sí, M14G. Bueno, gente, vamos a ponerlo aquí. Primer plano. Y vamos a mostrarles, miren qué linda la cajita. Está bueno, miren los detalles. Cuatro de estos tornillos. Cinco de estos. Tres de estos. El plate. El compuesto térmico. Cuatro brackets. Para push, pull o para directamente el solo para este fan. Vamos a ver si se puede push, pull. Pero por el diseño sí se puede. Pero sale, trae solo un fan. Bueno, y ocho. Estas gomitas se ve que son para antiviratorios. Así que vamos a abrir esto. Se abre por este costado de aquí. ¡Wow! Esto sí que es un estornillador. Miren qué calidad, ¿eh? Thermal Ride. Ahí. Vamos a manual otra vez. Y vamos. Thermal Ride. Miren qué impresionante. Qué estornillador. Bueno, con esto vamos a hacer desde arriba la instalación. Vamos a ir dejando por aquí lo que viene en los accesorios. Dejemos el silica gel por allí. Listo. Más cosas. Más cosas. Bueno. Como verán. Una bolsa Zip. Con los accesorios. Vamos hacia arriba. Porque tenemos mucho espacio para mostrar. Ahí. No hay nada más. Así que vamos a dejar esto por aquí. Y esto por aquí. No se enojen cuando acomodo las cosas. Pero me gusta que en la cámara salga todo como yo quiero. Y como estoy viendo en este momento desde arriba las cosas. Impecable. Bueno. Vamos a abrir aquí. Esta bolsa Zip. Y les voy a ir mostrando de a poquito todo. Son bastante gruesos los brackets. Bueno. Y aquí está todo. Miren. Tenemos las gomitas. Para poder. Antividratorias. Ahora nos fijamos igual. Que dice el manual sobre eso. El compuesto térmico. Original Premium. Thermal Right. Ahí. Bueno. Muy bien. Sigamos. Tenemos por aquí el compuesto térmico. Miren los brackets. Son bastante fuertes. Son. La verdad. Excelente calidad. Y. El plate. Para AMD. Muy bonito. Brillante. Y tenemos. Luego de esos. Los tornillos. Sujectores. Aquí arriba. También. Que nos permiten hacerlo directamente con la mano. Porque tienen. Todo este. Vamos a abrirlo acá. Acá. Abajo. Ahí. Miren. Estos tornillos. Tienen la particularidad. De. Como en muchos. Otros. Podemos. Simplemente. Arroscarlos con la mano. Sin necesidad de utilizar. Herramienta. Alguna. Lo cual. Está muy bueno. Lo ponemos aquí. También vamos a dejar la pasta térmica. Aquí adentro. Y. Los plates. De este lado. Bueno. Tenemos todo para la instalación. Así que miren. Vamos a poner el Ryzen aquí. Como se ve acá. Y obviamente. El destornillador. Pasa. Hasta. El fondo. De esto. Sin dañar. Obviamente. Con cuidado. Así. Es que vamos a. Hacer. Nosotros. La instalación. Ven aquí. Bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Para instalarlo. En la motherboard. No lo vamos a hacer ahora. No tengo nada. Para hacer. En una motherboard. Pero. Si. Les puedo mostrar. Como se instala el fan. Si ustedes. Si lo desean. Así que vamos a. Probar. Instalar este fan. Un segundito. Para descifrar un poco. El tema. De los brackets. Ahí va. Descifrar. Y desenganchar. Porque están. Puestos. De una forma especial. Bueno. Vamos a. Primero ver. Corroborar el manual. Obviamente que. Si. Desde el costado. Y. Podemos poner los. Los anti-vibration. Son anti-vibración. Esos. PAP. No los voy a poner. En este momento. Pero. Lo primero que voy a hacer. Es agarrar. Al fan. Como siempre hago. Las instalaciones. Jamás me ha fallado. Ese método. Primero al fan. Luego al cooler. Y no al revés. Porque si no. Lo que hacen. Es estar cinchando. Permanentemente. Están cinchando. El. El metal. Del costado. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. Directamente. Enganchar. Aquí. Pero ya veo. Que va a ser. Un poco imposible. Porque. No puedo engancharlo. Tengo que hacerlo. De la forma que ellos quieren. Ya sé. Cómo es esto. Es otro método. Bueno. Es diferente. Vamos a esperar. Un segundito. Vamos a abrir de nuevo. Muy bien. O sea. Normalmente. Los brackets. Ustedes insertan esto. Dentro de aquí. ¿Tá? Pero en este caso. Lo que va a apretar. Va a ser esto. ¿Tá? No va a ser. Lo que yo quiero. Como lo he hecho. En otras instalaciones. Así que tengo que. Hacer exactamente. Como me dice. ThermalWrite. Que debo hacerlo. Así. Vamos a ver. Cómo sale esto. No me convence. Muy bien. Bueno. Sí. Va de esa forma. Y no de otra. No tenemos mucha vuelta. Tampoco explica. En detalle. Pero creo que esto va aquí. ¿Sí? Y esto va aquí. Si no me equivoco. Vamos a no dañar nada. El tema del montaje. Es de los mecanismos que necesitan hacer fuerza. Y realmente tienen que tener mucho cuidado. Bueno. ¿Ven? ¿Vieron lo que dice? Va por aquí. Y por aquí. Y si no tienen cuidado. Van a romper las chapitas. Es un mecanismo que no es. De los mejores que. O sea. De los que más me gusta. Pero en realidad. Está bueno si lo hacen con cuidado. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Pues. Primera vez. Que lo hago. A ver si va bien ahí. O no. Sí. Esto se siente como estar haciendo un video en vivo realmente. Con los nervios de decir. Me voy a equivocar. Pero bueno. Realmente no es gran cosa. Miren que bien que queda. ¿Ven? Entonces ahora sí. Es muy fácil. Hacer la instalación. Y es lo que vamos a hacer. Procedemos a poner el fan. Procedemos. Vamos a. Sinchar. A ver cómo es la historia. Aquí. No. Vamos a poner abajo. Bueno. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Esto va aquí arriba. No quiero. A ver cómo. Como les muestro. Ahí va. De costado. Vamos a hacer así. Miren gente. Esto no va hasta acá arriba. Sino que se agarra de aquí. Adentro. Entonces. Lo que voy a hacer es. Así. Y aquí adentro. Sencillo. Sobre el agujero donde va el tornillo. Levantan apenas. Y esto ya. Queda fijo. Y a su vez. Movil hacia ese lado. Y lo rotamos sobre la misma espuma. Y hacemos exactamente lo mismo. Para el otro lado. Pero. Me parece que me quedó mal. Sí. Vamos de nuevo. Me parece que esto no va así. Quedó mal aquí. Quedó mal. Este bracket. No te debería haberlo. Hecho así. De esa forma. Pero vamos a cambiarlo. De lugar. No hay problema alguno. Simplemente. Lo damos vuelta. Pasamos de nuevo. Con mucho cuidado. Sin romper nada. Vamos de nuevo aquí abajo. Es puro ruido. Porque en realidad pasa perfecto. No daña nada. De hecho vino más movido y dañado. Así como vino de fábrica. Y listo. Bueno. Ahí quedó gente. De hecho lo estoy agarrando del fan. Se dieron cuenta. Todo lo que tuve que hacer. Bueno. Bueno. Los brackets. Son especiales. En realidad. Les repito. Me gusta más el que sean directo. Pero. Thermalright tiene sus razones. Para hacer todas estas cosas. Recuerden que la instalación. Solo se hace con el destornillador. Que trae Thermalright. Por el largo que tiene. Recuerden que. Poner. Las gomas antivibración. En cada lugar. Yo no las puse. Por un tema de. Mostrarles a ustedes. El armado directo. Aparte si. Luego lo voy a montar. Quiero montarlo directamente bien. Ahora está bien montado. Igual. Igual. Es una muestra. Para que ustedes. Vean. Bueno gente. Hemos terminado. Por aquí. El cooler. Realmente. Se ve. Impresionante. Vamos a quitar esto ya. Porque estamos por terminar. El unboxing y el review. Miren. Realmente. Luce imponente. Este. Thermalright. Aro. M14G. Únicamente. Para. Ryzen. Como dice. Exactamente. Lo que están viendo. En pantalla. Bueno amigos. Voy a dejar esto por aquí. Y me voy despidiendo. Espero que. Sepan entender los errores que he pasado. Pues los. Armo. Con ustedes. Y cada empresa. Tiene su propio mecanismo. De retención. Tanto para lo que es. La base. Del cooler. Como los brackets. De retención. En estos. Son muy grandes. Pero claro. Entran en las chapitas. Y. Hace que todo se. Junte. Y quede más claro. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Como siempre. Me gustan mucho sus comentarios. Gracias a todos. Por todos los buenos comentarios. Si les gusta el video. Me dejan un like. Me dejan un comentario. Si no les gusta. Me pueden poner un dislike. Obviamente. Pero. Me gustaría un comentario. Para poder mejorar. E ir buscando nuevos productos. A la medida que yo pueda. Para conseguir. Para mostrarles a todos. Ustedes. Bueno gente. Que tengan muy buenas tardes. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Chau chau.